Casi todas las culturas han tenido su propio horóscopo. Como vimos con los mayas, al menos lo que leímos ayer, ellos se basaron en animales y poniendo una fecha de nacimiento, de tal a tal día como se rige un horóscopo. Los mayas, los egipcios, también poniendo sus fechas y lo enfocaron a deidades. Como los horóscopo chinos y todo eso. Los horóscopo chinos también. ¿Cuál es el animal que rige? Creo que estuvo hace poco el cerdo, la rata, el mono. Son como de políticos mexicanos, ¿no? El cerdo, la rata. Ajá. Nada más que ya es otra cultura. Pues hablemos. Y esta clase, plática, conferencia, que comentaba yo a Anita que la tengo destinada para finalizar este ciclo, y se hace necesario para conocer un poco más sobre la historia del Gnosticismo. Gnosticismo, la Gnosis, ¿qué significa Gnosis? ¿De dónde viene? ¿Quién la fundó? Es poco lo que se conoce sobre el Gnosticismo primitivo. Y se habla que durante los tres primeros siglos el conocimiento gnóstico gozó de un gran prestigio. Incluso, entre los gobernantes de varias partes del mundo, era un privilegio tener como asesores a Gnósticos, ya que resultaban personas muy centradas a la hora de dar un punto de vista, favoreciendo, como siempre, a los mandatarios. Decimos que la Gnosis existe desde antes de la era cristiana, y esto es muy cierto. La Gnosis viene siendo una conjugación de corrientes filosóficas que tienen que ver con Egipto, con Roma, con Grecia, entre otras. Y tiene que ver también, desde el punto de vista filosófico, científico para la época, y místico, sin ser una religión. Incluso, desde Zoroastro, se habla de esa mentalidad gnóstica que existió entre los persas. Y cuando Constantino el Grande, el emperador, vio que su imperio ya había claudicado, lo quiso volver a aburrir, y para ello, ordena que la religión católica sea lo oficial del imperio. Pero vamos un poco más atrás. Gnósticos, gnósticos de gran renombre, tendríamos que hablar de Valentín o Valentino, el cual fue un egipcio que llegó a fundar escuelas, y en esas escuelas se formaron grandes hombres que estudiaban el gnosticismo. y luego, tendríamos que hablar sobre Jesús de Nazaret, que muchos se preguntan y por qué el gnóstico enfoca a Jesús de Nazaret perteneciente a esa corriente. Es bien sencillo. No se necesita darle mucha vuelta a la tortilla, porque aquí tendríamos que hablar de la cercanía que tuvo como el Maestro Jesús con María Magdalena. Magdalena, primero, nombrada por la Iglesia Católica como una ramera y enviada al infierno, y la misma Iglesia Católica la saca del infierno para convertirla en una santa. Hoy en día, por si no lo sabía, porque hay personas que desconocen y creen que María Magdalena todavía está en los infiernos, ¿quién es la patrona de Jico? Jico, población de Veracruz, México. ¿Quién es la patrona? María Magdalena. Y se le rinde un culto muy grande a María Magdalena, al grado que tiene su museo. Y en ese museo se encuentran los vestidos que todos los años personajes del poblado le otorgan. Incluso, no únicamente personajes, también gente de la política, como Fidel Herrera Beltrán, en su momento gobernador del estado de Veracruz, México. También Sevillo, dicen que le manda hacer un vestido de hilo de oro. Sí, Ernesto Sevillo, presidente de México. Ex-presidente. Sí, presidente en su momento. Y como dice de Anita, con hilos de oro, hilos de plata. Y entrada a ese museo es toda una reliquia. Habría que ir aquí. Y la entrada es gratuita. Después, no sé si se tenga que dar alguna aportación. posiblemente, sí, pero ya es voluntaria. Pues bien, la cercanía de Jesús con María Magdalena. María Magdalena, el apóstol más cercano que él tuvo. El apóstol que hacía que los ocho apóstoles mencionados por la Iglesia Católica le reclamaron a Jesús de Nazaret el por qué la prefería más a ella que a ellos. Y el Maestro Jesús les respondía y por qué no es de preferir más a ellos que a ustedes. Esto nos está haciendo ver que en el principio del cristianismo imperó y sigue imperando el machismo. Aunque la Iglesia Católica se ha visto en la necesidad de cambiar, no basta este cambio con todas las atrocidades que llevó a cabo en nombre de Dios. la Inquisición imaginen ustedes en nombre de Dios la persecución de brujas brujas un término que utilizó la Iglesia Católica para asobajar para menospreciar a la mujer que era la que regía ya que venía siendo un patriarcado antes de la era cristiana. en la religión antigua era la mujer la que regía y luego aparece en el cristianismo el varón con su machismo. En el Evangelio de Felipe considerado apócrifo por la Iglesia Católica se lee lo siguiente el Salvador besaba constantemente en la boca a María Magdalena porque ella era la compañera sentimental más claro que el agua no puede existir y me acuerdo varias veces lo he repetido en un programa televisivo donde me invitó en pan descanse el licenciado Jorge Sardaña viejo zorro del periodismo mexicano y ese programa se versó sobre María Magdalena y saco en relación esa parte ese pasaje del Evangelio de Felipe y me pregunta el licenciado Sardaña entonces quiere decir que Jesús de Nazaret besaba en la boca a cualquier mujer y le respondo licenciado es claro Felipe al decir que ella era su compañera sentimental si pero él besaba a otras mujeres en la boca licenciado no porque yo lo esté diciendo así lo escribió Felipe por ser su compañera sentimental bueno vámonos son cortos y que está diciendo eso era su pareja era su pareja era su mujer era su esposa que no salgan algunas personas hipócritas que es el término hipócritas haciendo o queriendo hacer un escándalo que como es posible que el hijo de Dios haya llevado vida marital y eso que tiene que ver no fue Jesús de Nazaret un ser humano como cualquiera de nosotros de que se asustan estamos en una época en una era que se llama acuario donde todas estas cosas han salido a reducir afortunadamente porque la iglesia católica va en declive y más con los escándalos que se le están descubriendo a cada instante perderastras homosexuales violadores la verdad no peca pero incomoda y no quiere decir esto que yo esté juzgando a la iglesia católica quien me puede reputar lo que estoy diciendo ni el papa y yo soy una persona que a este papa a francisco mis respetos mis respetos por todos los cambios que hay y por algo se salió de los departamentos donde siempre habían vivido los papas y saben ustedes por qué se salió de ahí por qué no vive ahí en esos departamentos para evitar que lo maten así de sencillo esto de matar a los papas no es nada nuevo desde siglos atrás los envenenaron y qué pasó con Juan Pablo primero el papa de la medianoche mencionado una cuarteta de Michelle de Nostradamus qué pasó seguro se murió de un infarto ambiocardio todo lo que la iglesia católica lo que los cardenales dijeron sobre Juan Pablo primero nunca a nadie convenció pero el Vaticano es el Vaticano a las once de la noche aproximadamente anuncian la muerte de Juan Pablo primero y cuando llegan los embalsamadores al día siguiente a las cinco de la mañana de embalsamar ese cuerpo unos hermanos italianos dicen tiene poco de haber fallecido porque el cuerpo todavía está caliente desde las once de la noche a las cinco de la mañana es para que ya hubiera estado frío y es que estaba enfermo tomó un medicamento dice el doctor o médico particular de Juan Pablo primero no él no estaba enfermo y ese medicamento que está mencionando el Vaticano yo nunca se lo prescribí no lo tomaba que fulano de tal lo encontró sin vida y cuando le preguntan a ese cardenal momento yo no lo encontré Sor Vicenta una monja fue la que me vino a decir y yo fui al departamento y lo vimos sin vida tal que esto es una historia de nunca acabar pero sigamos con el masticismo ya les dije que el egipcio valentín o valentino llegó a tener una prestigiosa escuela donde se conjugaban todos los atributos gnósticos y tuvo muchos seguidores y en un principio la iglesia católica cuando se estaba conformando aceptaba todo lo relacionado con el gnosticismo pagano y esos evangelios conocidos como el evangelio de los egipcios el evangelio de matías el evangelio de judas y escariote el evangelio de maría la madre todos esos eran aceptados y los estudiaban en sus templos pero conforme fueron agarrando fuerza la nueva religión impuesta por Constantino el emperador romano llegó el momento en el que dijeron estos evangelios se anteponen a nuestros intereses entre comillas a nuestro negocio y no los vamos a aceptar desde este momento son apócrifos apócrifo algo que existía desde antes de la formación de la iglesia católica y es así como en el año 172 de nuestra era el arzobispo de León Irineo ordena que todos esos evangelios sean destruidos quemados que desaparezcan de la tierra porque son producto de una heredilla únicamente aceptando los cuatro evangelios canónicos Mateo Marcos Lucas y Juan y me remonto a un programa en el que estuve también con Saldana que era el que tocaba estos temas y le digo al licenciado licenciado Saldana si a esa vamos esos cuatro evangelios deben ser considerados apócrifos porque la iglesia no tiene originales y estaba presente un seminarista y pide la palabra se la concede Saldana y dice este seminarista tiene razón el señor Frank la iglesia católica no guarda originales lo que tiene son poques así que si vamos a entrar a lo que es apócrifo y lo que no también esos cuatro porque no los consideraron apócrifos y aún así lo que dieron a conocer en la biblia fue de acuerdo a su conveniencia como dice un refrán ampliados y corregidos estas cosas que yo digo hoy 17 17 de julio del año 2019 siglo 21 si les hubiera estado diciendo en la época de la inquisición ya saben ustedes lo que hubiera pasado pero diría yo tranquilo porque no voy solo ustedes también van para la hoguera por estar escuchando a un revoltoso de la época hablando de revoltosos no consideraron a Jesús de la salera un revoltoso era un revoltoso porque se anteponía a los intereses del corrupto sanedrín de los judíos como decía hoy en día el Vaticano si yo me adentro en todo esto créanme que pasaría un mes dando una plática y no termino porque el tema es extenso y ordena irinero de león arzobispo todo eso me lo destruye y únicamente aceptamos cuatro evangelios Mateo Mateo Marcos Lucas y Juan pero en Egipto estaba un personaje que había formado una congregación de más de 50 mil miembros y no conmulgaba con las ideas de irinero me refiero a Pacomio hoy San Pacomio y que dice y que dice San Pacomio le pide a sus seguidores que depositen esos papiros en vacinas y que los lleven a cavernas profundas y los resguarden ahí y se salvaron y que pasó con esto 1945 que no me falla mi memoria un pastor de nombre Mohamed Ali no el boxeador no Mohamed Ali se le extravieron unas cabras pero no como las cabras chicas no no cabras de cuatro papas si comienza a buscarlas y se adentra en una caberna y le llama la atención el ver vasijas jarrones que se veían muy antiguos y en su interior cierto tipo de papiros también antiquísimos y se pone en contacto con un rabino y todo esto resultó ser lo que el escritor César Vidal plasma en su libro los evangelios gnósticos todo aquello que logró salvar Pacomio reaparece en el 45 en Nag Hammadi Egipto afortunadamente estos documentos no caen en manos del clero católico porque ya ustedes saben lo que hubiera sucedido posiblemente hubieran dicho ahora si los vamos a desaparecer y estudiando estos evangelios gnósticos ellos relatan sobre como eran los gnósticos primitivos y escribe César Vidal hay mucha diferencia entre un gnóstico primitivo con un gnóstico de la actualidad es obvio esos gnósticos créanme que estaban emparentados con los nazarenos con los de Qumran también una secta judía y en aquella época como se vestía si ustedes están acá y me ven vestido a la usanza del siglo primero aquí estaría lleno de hippies con la túnica sandalias cabello quién sabe hasta dónde las rastas si no más no y ahora más mejor prefiero mi playera mi pantalón mis zapatos y el cabello corto aunque ya lo tengo un poquito largo ya no tardo ahí si llegué a hacerlo al estilo afro pero en los 70 la época de los cifres era la moda pero no un afro así de esos como rarocón no no tanto no tanto porque mi cabello no se presta era la época de la rebeldía hay una foto donde estás con la maestra de telantes pero no sé si es aquí en Jalapa o es en otro lado que tienes tu bigotito como de campeón si en esa foto la del periódico no se aprecia tanto el bigote porque yo nunca he sido de un bigote tan pronunciado pero uno de los alumnos en ese entonces sacó esa foto a lápiz y me puso ahí saco el bigote que parezco Emiliano Zapata no yo nunca he sido tan vivo tuve ok y resurgen esos evangelios gnósticos y todo esto viene de la antigüedad y sigue la pregunta en el aire ¿por qué Jesús de Nazaret se le conoce como el gran maestro esenio cristiano y gnóstico ¿por qué? la pregunta que ya todo el mundo sabe fue Jesús de Nazaret católico si lo bautizaron ¿cuándo? lo bautizaron si lo bautizó Juan el bautista a la usanza de los nazarenos porque Juan el bautista era nazareno el catolicismo no existía y cuando Jesús vivió el catolicismo no existía ¿por qué? porque él era judío él nunca fue católico a los 12 años ¿a dónde estaba predicando? en un templo judío en una sinagoga no había nada que fuese católico ya una vez que el maestro Jesús desaparece sus seguidores son los que conjugan el catolicismo pero Jesús nunca fue católico pero si fue gnóstico y sigue en el aire la pregunta ¿por qué gnóstico? para empezar María Magdalena no era una prostituta como en un principio dio a conocer el clero católico era una mujer muy culta demasiada cultura para una mujer de su época y ella si se rodeaba con Jesús podían hablar de tú a tú pero ni los apóstoles porque el único apóstol que hablaba de tú a tú con el maestro Jesús ¿quién me dicen ustedes que fue? Judas Iscariot fue el único ¿por qué? siempre va a ser el ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y todo tiene una respuesta Judas también era culto venía de imagen Judas no 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 Judas Iscariot fue el hijo de una prostituta eso no tiene que ver nada pero es la historia y todo esto lo pueden ustedes estudiar en el libro de Urantia Urantia sí resulta que la madre de Judas conoce a un hombre muy rico que se enamora de ella y se casó y se la llevó y ella dejó al pequeño Judas bajo la custodia de la abuela es decir su mamá y para la manutención del pequeño le enviaba monedas de oro pero la abuela era tan tacaña que tenía en la miseria al miedo esto fue causando un rencor en Judas al grado que más adelante cuando ella tuvo más conciencia y fallece la abuela él sabía donde estaba ese pequeño tesoro por un lado entierre al abuelo y por el otro agarra el tesoro vámonos se vuelve y en el camino es obvio se vuelve mercader pero recuerden ustedes que en esa época en esa época había muchos salteadores en el camino y lo capturan y lo venden como esclavo lo compra un soldado romano de alta alcurnia un oficial y Judas como era muy hermoso hablando físicamente y muy inteligente ese soldado romano lo educó le enseñó el griego o pagó para que le enseñaran el griego el latín la cultura y lo quería tanto que hasta lo heredó pero en una guerra matan al soldado y su familia no estaba dispuesta a darle a Judas la parte que le correspondía y él al ver que su vida peligraba agarró lo que pudo y se fue se retiró con el tiempo estaba Judas en un mesón y notó que un grupo de personas grupitos comenzaron a llegar a ese lugar y escuchaba que decían entre ellos aquí nos sitúa el maestro llega otro grupito no tarda en llegar el maestro y le llama mucho la atención a Judas y quien es este maestro le llama la curiosidad y se queda esperando y cuando llegó y lo escuchó quedó maravillado por tanta sabiduría ese maestro era Jesús de Nazaret y pronto entre ellos hubo la atracción la empatía y llega el momento en que le dice Jesús quédate conmigo déjalo todo no te vas a arrepentir y lo hizo Judas y al poco tiempo lo llama Jesús y le dice te voy a comunicar una cosa te he estado observando y te pido que seas el tesorero de nuestros nuestros bienes pero maestro hay gente más antigua que yo apenas apenas me estás conociendo por qué me pides que yo sea el guardián del tesoro del grupo además tú no me conoces has de saber que yo soy un ladrón y le responde Jesús por eso he escogido como el guardián de nuestro tesoro no que eran muy pobres no que el pobre carpintero no tenía en que caer muertos y como tenían un tesoro que hasta monedas de oro que entre ellos circulaban se han puesto ustedes a analizar eso y en la misma biblia se lee que cuando fallece José llegan Jesús y Judas a visitar a la virgen y le pide Jesús a Judas dadle a mi hermana a mi hermana una moneda de oro y a mi madre dadle otra moneda la más hermosa en fin era un pobre carpintero que no tenía en que caer muertos no además la gente poderosa que respaldaba al nazareno incluyendo al gobernador Oncio Pilatos que era su amigo y lo protegía y de eso hay una carta en el Vaticano escrita de puño y letra donde Pilatos dirige esa visiva al emperador César Tiberio y le dice o le escribe a la ciudad ha llegado un hombre joven que se llama Jesús dicen que es el hijo de Dios y hace un relato y un día andando yo en mi paseo matutino vi un pequeño grupo y observé bien y vi que se trataba de él el recién llegado a la ciudad para no asustarlos no me acerqué mandé a uno de mis secretarios para que investigara que es lo que hacía ese hombre y cuando regresó el secretario y habló conmigo me dijo señor nunca he conocido a un filósofo tan grande como él y habló más a favor de los romanos que de su propio pueblo y termina esa visiva Poncio Pilatos diciendo bueno antes de finalizar eso y lo cité al jardín de mi palacio y llegó y cuando yo me presenté frente a él comencé a temblar como si yo fuera un reo condenado a muerte mis sandalias pesaban demasiado como si estuvieran pegadas en el mármol del piso no me podía mover mientras que él me miraba de una manera serena has de saber César Tiberio que si existe el hijo de Dios este es atentamente tu servidor Poncio Pilatos año 32 y no creen ustedes que además de la protección y la amistad porque eran muy amigos Pilatos no le ayudaba también económicamente y como no le iba a ayudar económicamente si la esposa de Pilatos era discípula de Jesús Claudia porque creen ustedes que Claudia cuando iban a crucificar a Jesús fue la que lo defendió vas a derramar la sangre de un inocente ¿por qué? ¿por qué Pilatos tuvo que ceder ante las artimañas de Caifás el sumo sacerdote del Sanedrín porque ya Pilatos a pesar de estar casado creo que Claudia era familiar de César no sé si era una sobrina pero tenían un vínculo y ya Pilatos tenía dos amonestaciones ante el César y presionado por Caifás una tercera amonestación si Caifás hubiera ido a hablar con César Tiberio equivalía a sacar de ese lugar donde estaba Pilatos y lo iban a mandar a Galias como quien dice al infierno y aún así él quiso ayudar a su amigo Jesús en la crucifixión está bien escogieron a Jesús Barrabás quedas libre pero no van a crucificar en día viernes y en la hora no y eso que significa porque el día viernes porque a las seis comenzaba de Sábado y los judíos ya no hacían nada según su creencia y la hora no ¿qué es eso de la hora no? las tres de la tarde los romanos podían crucificar a una persona y si le caía bien al digamos al comandante bájenlo de la cruz denle unos cuantos latigazos borró mi cuenta nueva no hay delito que perseguir y eso esto que había ordenado Pilatos ya la iglesia se pone a exagerar que casi lo matan a latigazos si el mismo Pilatos lo estaba protegiendo no se necesita ser muy inteligente para pensar como Pilatos a la hora no era tres de la tarde me lo crucifican y a las seis yo como emperador como gobernador ordeno bájenlo denle unos latigazos y ya no hay antecedentes penales que perseguir por eso cuando llega el soldado y le dice a pon su Pilatos señor ya falleció como Pilatos no lo creyó porque nadie se iba a morir en tan poco tiempo y manda a un soldado para que verifique si en verdad ya había fallecido y regresa el soldado si señor ya falleció y estaba ahí José de Arimatea amiguísimo de Poncio Pilatos y tenía puesto en el Sanedrín saben ustedes quien fue José de Arimatea tío de Jesús donde creen ustedes que se llevó a cabo la última cena en la casa de José de Arimatea por eso cuando él entra a Belén el domingo de Ramos y le grita a una persona esta noche seme en tu casa y se van contraer los revoitosos la gente nunca está conforme y por qué prefieres a los pecadores que a nosotros porque consideraban a José de Arimatea pecador porque era rico y le pide José de Arimatea a Pilatos dadme el cuerpo pero que no le fracturen las extremidades tengo una tumba recién es virgen y ahí lo pienso enterrar y lo bajan de la tumba y se presenta o se presenta a la tumba entre otros Nicodemus y quién era Nicodemus era un rabí o rabino se presenta con creo que la Biblia dice cien libras de mira de con otras personas también y todo eso que ellos llevaron a la tumba de Jesús era para preparar lo que en su momento se llamó el ungüento del profeta era un ungüento que hacían con estas mezclas gracias a lo cual se bajaba la inflamación del cuerpo se mitigaban los dolores y además permitía que el torrente sanguíneo siguiera circulando y eso se lo pusieron a Jesús y lo vendaron a un carabel es necesario ponerle eso murió Jesús la mujer está en el aire el doctor Kurt Werner alemán cuando estudió el banco de turismo en el primer cuarto del siglo del siglo anterior después de varios años junto con colegas dio a conocer el resultado de sus investigaciones diciendo efectivamente este banco ocurrió a un personaje de aproximadamente un metro ochenta y dos un metro ochenta y cuatro cuánto medía Jesús de Nazaret un metro ochenta y cuatro su linaje era alto cuando el bautista era su primo cuánto medía